Lunes 29 de octubre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos, como cada día, a este espacio a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual recorrido por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario El Día, Diario Córdoba, Diario ABC, los tres hoy con un tema coincidente en su portada, como es el de la inauguración del nuevo servicio de cercanía. Dice el Diario Córdoba, a cinco columnas, el cercanía se echa hoy a andar entre Alcolea y Villarrubia. Las dos barriadas quedarán así comunicadas por 39 kilómetros, perdón, por 39 trenes que recorren 24 kilómetros en 25 minutos. Adif, que saben que es la empresa que se dedica a la infraestructura dentro de Renfe, Adif debe hacer las estaciones de Fátima y del Parque Joyero para lo que contempla 6 millones de euros. Y por último, dice el Diario Córdoba, que la alcaldesa llama a usar el nuevo servicio público, mientras que el PP reivindica su proyecto o el proyecto que puso en marcha en la época de nieto alcalde. El Diario del Día también elige ese asunto para su apertura, también a cinco columnas, con la foto incluso. Dice el Diario del Día, Renfe pone en marcha el media distancia con 39 trenes diarios. El billete único en el trayecto más corto cuesta 1,90 euros, 1,90 céntimos, y el más caro llega a los 2,80. La alcaldesa invita a hacer uso del nuevo servicio y el Partido Popular reivindica que es su proyecto, como decíamos al comentarlo en la portada del Diario del Córdoba. La foto del Diario del Día, que la están viendo, una foto que firma Juan Ayala, vecino de Villarrubia, titula, que ya cuenta con su billete para hoy en la estación del media distancia. También el Diario del Día hace referencia a este asunto. No le digo, estará en páginas interiores, pero también hace referencia, cómo no, a la inauguración hoy de este servicio. Un servicio muy esperado. Aprovechamos para saludar a Paco Poyato. Paco, bienvenido, director, como saben, de la edición de ABC de Córdoba. Le digo, un servicio muy esperado este del cercanía, que por fin ve la luz, después de, más que retrasos, porque realmente es que no había plazo, con lo cual no ha habido retrasos, pero sí, mucha espera por parte de los usuarios. Bueno, pues sí, la verdad es que sí, nos remontamos al inicio, a la idea inicial del proyecto por parte del Partido Popular. En el anterior mandato municipal, pues podríamos decir que han pasado casi seis años, cinco o seis años. Y, bueno, realmente lo llamativo de este servicio es que arranca con una cierta indefinición, entre comillas, ¿no? Porque nació como metrotren, se bautizó como cercanía, pero realmente esto es un media distancia, no es un cercanía. Y es un media distancia... Con distancias cortas. Con distancias cortas, de 25 kilómetros, porque no cumple los requisitos para ser un cercanía, entre otros, que haya una población de 500.000 habitantes en su entorno, en el área metropolitana y esa población, pues no la tiene Córdoba. Y eso es lo que de entrada provoca que tengamos esa disparidad de tarifas, que en 25 kilómetros haya tres tramos tarifarios, lo cual parece que es un poco exagerado, ¿no? Cuando en Madrid, por ejemplo, en los media distancia esos tramos, pues se catalogan o se establecen con mucha mayor distancia, ¿no? De ahí que el ayuntamiento pretende hacer una bonificación o negociar con Renfe para establecer una sola tarifa, pero estamos hablando de un tramo tarifario de 1,90 a 2,80, que está muy por encima incluso del billete sencillo de Aucorsa, que puede utilizar una persona que viva en Alcolea para venir hasta Córdoba, ¿no? En definitiva, un servicio que arranca hoy con muchas expectativas, con el reto de ser viable, que va a ser difícil, y de atraer y seducir a los usuarios, ¿no? Lo cual creo que es donde va a estar el principal hándicap. Además de anunciar la plataforma Metrotren ya, que sigue manteniendo el nombre con el que se concibió el proyecto allá por el mandato, como decía Paco de Nieto, faltan por construir dos estaciones, la de Fátima y la del Parque Joyero. El Parque Joyero parece todavía necesaria. La de Fátima sí que es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos vecinos que van a, que presuntamente deben coger este tren, que le viene muy lejos desembarcar, valga la expresión, en la estación. Y luego también falta toda la interconectividad. Comentábamos muchas veces, hoy en día ir desde Majanéque a la Enosofía es mucho más rápido en coches o en autobús que en tren, porque claro, entre que vaya de Majanéque a Vía Rubia, de Vía Rubia a la estación, de la estación al hospital, eso la echa una hora prácticamente. Y encima te cuesta un dinerito, con lo cual no sé hasta qué punto va a ser competitivo y atractivo. Yo creo que has puesto un ejemplo muy válido, ¿no?, de por dónde puede estar las dificultades de este servicio, que al final los potenciales usuarios, que son los ciudadanos, los cordobeses, que viven en la periferia, pues tengan más interés en utilizarlo o no, precisamente por eso, porque con el coche se puede resolver prácticamente en menos tiempo y de una forma más económica, entre comillas, ese desplazamiento. Es fundamental no solo las paradas, sino esa interconectividad, es decir, que puedas llegar rápido al apiadero para cogerlo y que cuando llegue a una estación en Córdoba, pues tenga servicios que te distribuyan, ¿no? Y al final yo creo que se va a invertir más tiempo. También hay otro elemento importante, no existe en el cinturón de Córdoba grandes zonas industriales, salvo, bueno, algún polo que pueda intuirse en la zona del parque joyero, porque hay joyería, pero en la periferia no tenemos grandes bolsas de suelo industrial que pudiera ser otro atractivo para trabajadores que tuvieran que utilizar ese elemento. Ni siquiera la estación de la piadero que ya hay en Rabanales lo es para los trabajadores de las quemadas, ¿no?, y de toda la zona de Tecnocórdoba o incluso aquellos que trabajan en Rabanales 21. La movilidad en Córdoba sigue teniendo un pilar fundamental en el vehículo, en el transporte de coche privado, ¿no? Y Aucorsa pues sigue arrastrando dificultades en algunas líneas, sobre todo esas líneas que salen del núcleo urbano más consolidado. Por eso nace con muchísimas dudas, yo creo que nace ya dentro de la precipitación de la llegada inmediata de las elecciones, por un compromiso, aunque primero el co-gobierno de PSOE-IQI lo descartaron, el hecho de retomarlo prácticamente ha obligado a la alcaldesa, a intentar que no se le acabe el mandato sin que esto se ponga en marcha, porque realmente se ha puesto en marcha con muchísimas dudas y todavía con muchos flecos importantes por resolver, ¿no? En fin, habrá que dejar que empiece a circular y que los primeros datos sean los que nos digan si esas expectativas son todavía peores o, sin embargo, son mejores. Y por acabar con este asunto, la Junta que sigue de perfil. Recordemos que en Córdoba se constituye una red metropolitana, un consorcio metropolitano de transporte, que se supone que algo tendrá que decir en este sentido. De nuevo hablamos de un billete único que pudiera hacer, por ejemplo, que un vecino de Lucena pudiera coger un autobús, llegar a una estación, coger un tren, que de eso no se sabe nada, porque eso cuesta dinero también. Claro, se tiene que integrar en el consorcio metropolitano este nuevo servicio de media distancia y ocurre lo mismo que con AUCORSA, ¿no? ¿Qué tipo de enlaces son los que se pueden establecer? Es decir, AUCORSA ha tenido muchas dudas sobre este servicio. Yo he escuchado desde hacer intercambiadores, líneas circulares, quitan las líneas periféricas, luego no se quitan, se mantienen, ahora han habilitado una parada en Alcolea de AUCORSA, de esa línea periférica, que todo está muy poco engrasado, muy poco estructurado y muy poco interrelacionado, y al fin de cuentas estos servicios para hacerlos atractivos tienen que ofrecer en muy poco tiempo un servicio de un precio bastante más barato del que ahora mismo tiene y que resulte atractivo para el usuario, cuestión que no se produce. Dos más milímetros. Nos tiene acostumbrado hablar de movilidad a muchos ensayos-error. Sí. A ver si en este capítulo hay menos ensayo-error, porque hoy por el pronto hay un pequeño lío con los horarios, han adelantado 15 minutos o 10 minutos el tren habitual a Rabanales, con lo cual, bueno, habrá que esperar unos días a ver cómo... Yo, lo que tú comentabas, ¿no? La Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, recuerdo que hace unos años, antes de que se supiese que es un servicio obligatorio por parte del Estado, que quiere decir que asume el déficit, la Junta y el Ayuntamiento tenían el compromiso de atajar ese déficit. En cuanto al Gobierno dijo que se hacía cargo del déficit, pues ya se retiraron, ¿no? Y quizá ahora son estas Administraciones las que deben intentar bonificar ese tramo tarifario y hacerse cargo de esa tarifa única, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. La viabilidad económica también aquí es muy importante, ¿no? Porque, bueno, al final podemos estar hablando de un servicio público que nos puede estar saliendo muy, muy, muy caro. Bueno, pues habrá que esperarnos días a ver cómo evoluciona, a ver cómo los ciudadanos, los usuarios acogen este nuevo servicio y ver qué hay que rectificar, porque ya les digo que este Ayuntamiento, en la de movilidad al menos, nos tenemos acostumbrados a hacer una prueba y si no sale cambio, luego modifico, rectifico. Hay muchos anuncios, además, que luego no se llevan a cabo. Seguimos avanzando. La portal diario ABC se va al campo. Titula en su página 1, más aceite, menos precio, una foto de Fermín Cabanilla, titula, firma, trabajo recogida de la aceituna, dice, en una finca de la provincia de Córdoba. Pues eso, va a haber más aceituna, esto casi le hay oferta de demanda, más aceituna casi equivale a menores precios. En este caso, además, ha coincidido con una excedente, la almazara de campañas anteriores, con lo cual, va a ser menos rentable en cuanto al kilo, pero va a ser más rentable en cuanto a ver muchos kilos de aceite. Sí, digamos que la situación se resume de esa forma. El aforo que esta semana pasada dio la Junta de Andalucía sobre la producción, la campaña que va a empezar en una semana, aunque ya se está preparando, se incrementa en un 10% y tanto las cooperativas agrarias, las almazaras industriales y la principal organización agraria que es Asaja, en la información que publicaban ABC, confirman que esa tendencia es correcta y que incluso llegaría hasta un 15% de mayor producción. El problema está en la cotización. Se viene arrastrando una caída del precio de hasta un 27% ahora mismo en el aceite en origen, el virgen extra, que había llegado a estar siempre en esa frontera de los cuatro euros y ahora está por debajo incluso de los tres euros. Evidentemente, una campaña que va a traer mayor producción y, como tú decías, unos enlaces de campaña que no están teniendo o se están manteniendo de manera positiva porque la demanda sigue existiendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional, va a permitir que si la meteorología también ayuda, llueve un poco, se produzca esa foto. Una cosa va a compensar la otra en principio. Si hay más frutos, aunque baje el precio, podrán mantenerse más o menos. Dicen los productores, Paco, que el aceite no es rentable. Solamente es rentable a través de subvenciones y ayudas de la Unión Europea, que no van a ser eternas. Además, España todavía sigue siendo un país que recibe fondos europeos. A medida que vayan incorporándose países, empezaremos a ser donantes y no receptores de ayudas, aunque parece que va a tardar. Pero hemos puesto todos los huevos y moceptos hablando en el campo, quizás, porque hay muchísimas tareas de olivar que, si no fuese por las subvenciones de la Unión Europea, ¿qué hacemos con ese cultivo? De hecho, se produce una circunstancia en el campo cordobés desde hace unos años y es el abandono de otros cultivos que no resultan rentables y que acaban en el saco del olivar. Esto ocurre con el viñedo, ha ocurrido con el algodón, ocurre con otros cultivos, la remolacha, es decir, cultivos que en su día fueron potentes en Córdoba y que lo que se busca es una rápida rentabilidad, una mayor rentabilidad y acaban en el olivar. Evidentemente, si no fuese por la subvención europea, habría una seria dificultad en el balance de los agricultores cordobeses. Los trabajos que se están haciendo desde pequeñas almazaras a pequeñas cooperativas de intentar sacar un producto de mucha calidad, con mucho valor añadido, que compita, que tenga un retorno económico, pues bueno, son muy positivas en este sentido. Es una manera de compensar o, por lo menos, de sacarle partido a esas subvenciones, que en muchos casos son subvenciones que llegan, cubren costes y que luego no dejan tanto retorno. Evidentemente, si no fuera por las subvenciones europeas que recibimos, que no sé si están en torno en global, a los 380 o 400 millones de euros para el campo cordobés, que es una inyección de dinero cada año importantísima, importantísima, pues estaríamos hablando de otro panorama muy, muy, muy complicado y, como tú bien dices, el horizonte, la nueva paz que se sigue negociando, creo, para el periodo 2020-2027, pues siempre existe ese temor y esas dudas, que vuelvan a recortarse las líneas de ayuda o que obliguen a los Estados miembros, que era la última propuesta, a que aporten también dinero en esa línea directa que se mantiene desde Bruselas hacia países como España. He oído un par de proyectos o de incorporación de nuevos leñosos. El pistacho se intentó en su día. Parece que hay una que está funcionando. La almendra ahora mismo, digamos, que es el cultivo estrella, no solo por la superficie que se está plantando en Córdoba, sino por empresas cordobesas que están plantando fuera de Córdoba. Hace aproximadamente mes y medio, Dafisa, una empresa cordobesa, inauguraba unas instalaciones magníficas en La Carlota de una planta, creo que era la mayor planta ya de tratamiento de almendras de Andalucía. Tenemos, digámoslo así, que curiosamente este domingo hacíamos una entrevista con él en las páginas de ABC, tenemos en una aldea de priego de 400 habitantes al rey de la almendra, que es Francisco Morales, almendras morales. Este señor, creo que es la tercera generación, es un emporio de una facturación de 200 millones de euros anuales. La almendra ahora mismo, desde hace unos años, se ha convertido en uno de los cultivos estrella y que busca esa rentabilidad paralela al faro mayor, por decirlo de alguna forma, que sigue siendo la oliva. Bueno, pues habrá que diversificar producción y abordar un poco el monocultivo, recuperar incluso el cereal, que también ha perdido mucho terreno. Algunos cultivos son mucho más sociales, hablábamos antes de la remolacha o del algodón, que son mucho más sociales, mucho más peonás. A lo mejor el aceite, por este efecto de productividad inmediata, ha eclipsado o ha anulado otros productos. Y sobre todo también está habiendo una tendencia en el olivar a la mecanización en el proceso de recogida, cada vez estamos viendo más maquinaria, más tecnología, claro, que hacen las funciones de esos jornales, cuando realmente el olivar y la recogida de la aceituna es el cultivo social por antonomasia en Andalucía. Lo ha sido fundamentalmente en la crisis, además, para muchos pueblos del interior de Andalucía. Perfectamente. Bueno, continuamos. Con los sumarios, por ejemplo, el diario Córdoba habla en su portada de los centros de menores. Titula los tres centros de menores de Córdoba al límite por la masificación y señala que se han convertido en albergues de jóvenes extranjeros transeúntes. Da unos datos para que no se haya dado tiempo a leerlos, que a veces son muy sorprendentes. De 25 plazas, 20 son para los que llaman mena, menores extranjeros no acompañados. He tenido ocasión de leerme la información de la compañera del diario Córdoba, de Araceli, y la verdad es que llama mucho la atención, sobre todo por el silencio que hay por parte de la Junta de Andalucía en todo este proceso. Y es algo que ha venido ocurriendo desde que este verano se produjo ese boom de llegadas de pateras, de llegadas de inmigrantes, que aquí en el mes de julio en Córdoba tuvimos la ocasión de ver cómo esa ola grande que llegaba a las costas también acababa en Córdoba, con la llegada de autobuses y las imágenes de la pista central de Vista Alegre llena de camas de la Cruz Roja. Y evidentemente en paralelo se estaba produciendo la llegada masiva de jóvenes menores extranjeros que no venían acompañados y que estaban desbordando las instalaciones de la Junta de Andalucía, que es a la que le pertenece por hacerse cargo de ellos. En Córdoba hay tres instalaciones y las tres están ahora mismo hasta arriba, según los sindicatos, que es la fuente que apunta la información, dándole de lado, digamos, al tratamiento de los menores que en origen deben ser asumidos en estos centros con distintas patologías, con distintos problemas y que ahora se ven eclisados por una mayoría de menas, como se les llama, que bueno, pues ya sabemos el flujo que tienen, algunos se quedan, otros se marchan en busca de las familias, que alteran el funcionamiento en el sentido de que colapsan el servicio, hay que estar muy pendiente de ello, es difícil el control sobre este tipo de chicos, acaban ocupando dotaciones, habitaciones o salas habilitadas para otros menesteres y el problema, pese a que nos puede aparecer que no existe, sí existe y llega también a Córdoba, no solo en los centros de menores que están en la costa, en Cádiz o en Málaga o en Almería. Sí, el número absoluto no son muchos, hablamos de unos 50 por centro, pero el número relativo sí que ha duplicado la población habitual de estos centros y sobre todo ha ocupado unas plazas que la Junta ahora tiene que resolver, es decir, si está previsto esto para personas, para menores habitualmente que pierden la tutela a sus padres sobre ellos por una cuestión de abandono, de drogas, de lo fuera, de tratos, etcétera, ahora no hay plazas porque están ocupadas por estos... Efectivamente, se está produciendo una tensión importante y ojo porque se ha sucedido esto o de alguna u otra forma algunos problemas en dos municipios de la provincia, en Lucena y en Puente Genil. En Lucena sí se ha tenido que habilitar prácticamente una nave industrial por parte de una fundación para albergar a estos chicos, a estos menas, con las consiguientes quejas ya de los vecinos del entorno y en Puente Genil es que directamente el alcalde se ha negado a acceder a un local o a que se pueda abrir allí un centro de menores de esta índole, precisamente también por las quejas de los propios vecinos. Bueno, a ver qué nos cuentan, a partir de esta información, qué nos cuentan las instituciones. Dice el diario ABC, en su portada, hoy es el día mundial contra el ICTUR, dice el diario ABC que Renansofía atiende unos tres casos cada día de pacientes con infarto cerebral. Es una patología que no es que ahora haya más especialmente, pero sí que se está haciendo más visible, quizás. También crece porcentualmente, también hay algunos datos sobre eso. Lo que siempre dicen los pacientes, los facultativos, en este caso los pacientes, que hay que actuar muy rápido, que haya que detectar muy pronto el infarto cerebral, tanto el isquémico como el hemorrágico, este es un saludo de diferencia, para atenderlo en conveniente. Sí, es fundamental, como explican los expertos que aparecen en la información de hoy de ABC, es fundamental porque puede lograrse el 80% de la recuperación en esos casos. Cuanto más hace tarde en llegar al hospital o en actuar, evidentemente las secuelas pueden ser más importantes, pero indudablemente es una patología que va ganando terreno, quizás por la confluencia de factores que están muy presentes, que se repiten mucho por parte de las autoridades sanitarias, de los facultativos, en cuanto a llevar una vida más saludable, a la confluencia de tensión arterial alta, estrés, colesterol, tabaquismo, sedentarismo, en fin, una serie de elementos y factores de riesgo que están muy presentes, que forman el cóctel, digamos, más peligroso y que pueden terminar en estos situs que son cada vez más frecuentes, pero es verdad que sobre ellos parece que se está trabajando cada vez mejor y con el factor del tiempo como crucial. Leíamos hace una semana, o se me ha pasado lo anterior, que la perspectiva de la esperanza de vida hace que España va a ser el país del mundo de aquí a un par de décadas, donde mayor esperanza de vida haya, por encima de Japón, que era siempre el referente. Esto va a hacer, que vivamos más, va a hacer también que haya más problemas de salud, lógicamente. La misma persona que fallece con 65, que fallece con 85, o 90, o los que lleguen. Y eso va a obligarnos a un esfuerzo especial. Hay más riesgos, pero también es verdad que en este tipo de circunstancias, en los situs, se produce el hecho de que aparecen a una edad cada vez más temprana. Ya no es solo personas mayores con 80 años, 85 hasta 90, sino el hecho de que personas con cuarenta y tantos años o cincuenta y tanto están casi más expuestas a este tipo de enfermedades y de patologías que esas mayores incluso. Pero evidentemente a mayor esperanza de vida, mayores riesgos. Vamos a seguir avanzando. El diario El Día trae dos informaciones que comparten los compañeros, pero que los traen años en su portada. Una de ellas es sobre Flora. Titula Flora, Festival de las Flores, como saben. Flora cierra su segunda edición con 275.000 visitas, que son unas 50.000 menos que el año pasado, hablando en números muy redondos. Es verdad que ha habido lluvia a los dos finales de semana, que eran los días fuertes. Y es verdad que había menos patios este año que el año anterior. De hecho, el ayuntamiento vendió la moto al revés y ha dicho, hay más visitas por patio. Claro, porque había menos patios. O sea, las cuentas les salen de esa manera para buscar un poco el éxito de la estadística también. Pero es cierto que se ha consolidado el festival este. Bueno, sí. Yo creo que hay que hablar de una consolidación del festival. Yo he tenido ocasión de visitar algunos de los recintos y estábamos hablando de algún día festivo, incluso algún día laborable y no ha faltado público. Evidentemente, no son las colas de los patios, de la fiesta de los patios, pero ha habido algunos, especialmente, por ejemplo, el de la Diputación de Córdoba, el patio del reloj, donde la cola le daba la vuelta a la calle. Yo creo que es una cita que se ha consolidado. Creo que es una cita que hay que felicitar a los organizadores, en este caso el Ayuntamiento, en colaboración con este empresario chino, que hay que ir perfilando, que como todo y como toda manifestación artística y creativa, pues nos puede gustar más o menos, pueden estar mejor o peor unos años. A mí, particularmente, las del año pasado me gustaron más que las que hemos podido ver este año, aunque la de la escuela Mateo y Nurria, especialmente, me ha parecido muy original y muy divertida, que ha sido la ganadora. Pero bueno, yo creo que hay que ir perfilando. Es verdad que la fecha, a finales de octubre, corre el riesgo. Lo que pasa es que el año pasado contamos con un final de octubre, que parecía que era septiembre, corre el riesgo de que llueva. Y, efectivamente, ha llovido unos días y eso merma todavía las visitas. Pero yo creo que está bien, porque puede prolongar ese verano tardío que se produce en Córdoba, de octubre. Y ya octubre, además, se señala con dos citas, porque van aportando algo más de aliciente. Yo creo que eso siempre es positivo, que es el Festival de las Callejas, que organiza la Casa de las Cabezas, y Flora, que rematan, digamos, ese periodo de temporada cada vez más alta de turismo en Córdoba, que puede ser septiembre y octubre. Es curioso, Pablo, en ese sentido. Se viene reclamando mucho la desestacionalización de las actividades en Córdoba y son dos iniciativas privadas, las dos. Miguel Ríos, Manuel Ramos, Manuel Ramos en Casa de las Cabezas, Manuel Ramos Gil y este hombre, el chino, que no sé el nombre. El empresario chino. De la empresa Sisa y esos hoteles. El de Flora. A lo mejor falta impulso por parte institucional también, para acabar con esa estacionalidad que tanto pesa al sector y nos pesa también a los trabajadores, que lo obliga a trabajar cinco o seis meses al año. Bueno, lo que está claro es que la colaboración entre la iniciativa privada y pública es fundamental, aunque este ayuntamiento se ha encargado durante mucho tiempo de denostarla, de criticarla y cuestionarla. Y está claro que son dos iniciativas que tienen ese marchamo, que es privado y público. Es verdad que en Córdoba, de un tiempo a esta parte, se ha desestacionalizado el turismo o al menos la agenda de grandes eventos. Antes todo era Semana Santa, había un parón y todo se concentraba en mayo y volvía a saltar a septiembre como mucho. Ahora, prácticamente, cuando empieza la Semana Santa, si es marzo, llegamos a abril y ya empieza la cata. Seguimos con mayo, en junio en la noche blanca del flamenco, que luego prácticamente engancha con el festival de la guitarra, salvo agosto, que por el rigor del calor, y luego vuelve septiembre con una fuerza tremenda, porque estaba Cabalcor, porque hay otras series más de iniciativas que prolongan hasta final de octubre, prácticamente. O sea, estamos hablando prácticamente desde marzo hasta octubre, que son seis meses o siete meses, donde hay un continuo de agenda importante en Córdoba. Eso no quiere decir que no se esté notando tanto como quisiéramos en lo turístico, que es donde hay que ver en qué estamos fallando. Pero yo creo que desde unos años a esta parte, yo diría que casi ocho años o diez años, la prueba está ahí, ¿no? Podemos hacer una comparación de hace diez años cuál era el calendario de eventos con el calendario de eventos que tenemos ahora mismo y cómo se ha ido ampliando esa oferta a siete meses, ¿no? Y, bueno, en ese sentido hay que ser positivo, hay que seguir mejorando, perfeccionando, pero teniendo claro que sin esa relación entre la iniciativa pública y privada, pues no se llegan a alcanzar tantos éxitos como se están logrando. Efectivamente. Vamos a seguir avanzando y terminando. Estamos casi en la hora. Dice Diario el Día, en Ganemos se presentará en solitario en las elecciones municipales. Bueno, llevan tiempo amagando sin decidirse hacerlo o no. Recuerden que Ganemos se presentó hace cuatro años porque Podemos no quiso presentarse a las municipales y se inventaron esta marca blanca, entonces ya Ganemos. Este año sí que Ganemos concurre, junto a Izquierda Unida, o a Andalucía... Andalucía delante, no se puede llamar a las municipales, pero ese es un poco el modelo. Sin embargo, Ganemos se vuelve a descolgar. Hay quien dice que lo hace porque Ganemos no se atreve a unas primarias frente a esos dos grandes monstruos y que dirán fuera quizás de la plancha, y hay quien dice que realmente no confían los actuales integrantes de esta lista de electores, de que la confluencia Podemos y Izquierda Unida lleven el mismo objetivo que llevan ellos. Lo cierto es que se presenta. Yo me decantaría más por la primera opción que tú señalas, es decir, cada uno busca aquí su hueco. Sí. Y está claro que dentro de Ganemos, que una agrupación de electores está Podemos, pero realmente ahora mismo quienes están conformando esa coalición, que ya está funcionando a nivel autonómico en estas elecciones del 2 de diciembre, es Izquierda Unida y es Podemos, con lo cual dejarían fuera de juego completamente a las personas cabezas visibles de Ganemos Córdoba ahora mismo en el Ayuntamiento, que no procede ni de Podemos ni de Izquierda Unida, prácticamente, salvo algún caso concreto. Con lo cual estos propios concejales, estos propios dirigentes pueden estar viendo complicada su presencia en las listas o al menos en puestos de salida, que les garantice poder repetir como concejales. Entiendo que lo que buscan es su propio espacio. Otra cuestión será la fuerza que puedan tener en solitario y no dentro de ese amalgama entre Izquierda Unida y Podemos. Aunque, evidentemente, habrá que ver si detrás de Ganemos siguen otra serie de movimientos que están ahora mismo con ellos, como ECUO, como Ecologista, etcétera, etcétera, y pueda acabar afectando a esa coalición de grandes que tú dices como son Podemos e Izquierda Unida. De esta forma ha hecho un anuncio siete meses antes de los comicios, como dando una última oportunidad, quizás, ¿no?, a Podemos e Izquierda Unida de rectificar. Yo creo que porque se está negociando todavía. Estamos en un periodo de negociación, no se ha creado todavía esa coalición en Córdoba, no se sabe quién va a ser el candidato, el cabeza de cartel o la candidata en este caso, que tiene más pinta de ser candidata que de ser candidato, y estamos en ese tira y afloja, ¿no?, que puede ocurrir que al final se decajen o que no, pero parece que de momento se separan y prefieren ser, tal vez, cabeza de ratón a cola de León. Para acabar, dice el día del día, en la parte alta, la provincia está a la cabeza del cumplimiento de la ley de deporación de aguas. Algo, bueno, que no nos sorprende, se ha trabajado mucho en la provincia, mucho y bien, por verter esas aguas residuales de manera lo más limpio posible en los ríos. En el caso de Córdoba, por ejemplo, se hace una inversión tremenda en la golondrina, para que el agua que llega al río esté mejor de lo que se toma muchas veces, en muchas ocasiones. Hay provincias muy mal, como en ese caso de Cádiz, pero Córdoba ha hecho las tareas. Sin embargo, hace algunos meses nos tirando las orejas también. Sí, bueno, siguen tirándonos de las orejas y han sancionado a la Junta de Andalucía porque no ha terminado de cumplir el plazo legal que había de 2015, creo recordar, para que estuviese toda la agua depurada en la provincia de Córdoba. Todavía hay como una decena de proyectos de depuradoras que no se han concluido y fue una gran inversión de fondos europeos la que se remitieron a Andalucía para poder llevarla a cabo. E incluso la Junta de Andalucía, desde hace unos años, impone un canon de agua que repercute en el recibo nuestro de nuestros domicilios de agua, precisamente para esa depuración de agua, con lo cual todavía el montante es mayor y lo que llama la atención es que no se haya concluido todo el sistema de depuración que había previsto. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Hay formaciones deportivas también en la portada. Bueno, la derrota de Madrid, la victoria del Barça, la derrota por cuanto supone la destitución del PTX, es la foto del diario Córdoba, referente en otros periódicos, y la victoria del Córdoba, o sea, el empate del Córdoba el sábado en Gijón, que es casi una victoria pequeñita, aunque al final nos ha llevado de nuevo a la cola de la clasificación. La situación no sigue siendo buena, pese a que la imagen en el último partido, al menos defensivamente, está mejorando. El partido de Gijón pudo ser mejor de lo que refleja el marcador, pero al final, si no se consiguen los tres puntos, pues va penalizando, y de momento sigue colista a una victoria, eso sí, de poder salir de ahí, y el próximo partido ante la Extremadura, pues sí que resulta determinante. Mucho morbo, además, ese partido. Sí, hay mucho. Antes hay Copa del Rey el miércoles en casa con el Getafe, que también es un partido con mucho morbo por todo lo que acarreó el traspaso de Guardiola y las condiciones supuestamente pactadas que no se cumplieron, pero el de Extremadura también tiene de fondo mucho, mucho morbo. Puede ser, todos los hombres de Oliver que vuelvan, aunque puede que se dejen caer antes. Pues lo dejamos aquí. Bueno, esta tarde, Paco, tenéis un acto importante. Sí, gracias por recordarlo. Seguimos de Chencho Arias. Sí, a las ocho en el Círculo de la Amistad. Todos vuestros espectadores están invitados, porque la entrada es sin invitación, es libre, y bueno, es una interesantísima conferencia sobre la relación en el mundo actual que hay entre cristianos y musulmanes por Inocencio Arias, un diplomático experimentalísimo y conocidísimo, además un gran comunicador. Con él abrimos el foro del Templo de Córdoba que organizamos y que van a componer los nueve conferencias que van a abordar la historia de la Mezquita Catedral desde prácticamente los orígenes templarios que pudo haber ahí en la época romana. Me refiero a templarios porque en su día pudo haber algún hito pagano en ese sentido hasta nuestros días. Un foro muy interesante e invito esta noche a que prueben la primera entrega con Chencho Arias. Pues yo me sumo a esa invitación, es muy interesante, a las ocho en el Círculo. Gracias, Paco. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes por estar ahí. La dejo ahora con Ángel Mellado, con su desayuno, con Eduardo Raya, que me parece haberle visto por ahí con ella, para que tomen su café y su media. Mañana seguimos. Gracias por su atención. Hasta entonces.